¡Vamos todos juntos a cantar conmigo! Están viviendo a 4.700 kilómetros de su tierra natal del estado de Monagas de Venezuela, pero no pierden la alegría ni la fe. Devotos de la Virgen de Coromoto le ofrecen bailes en el patio de este conjunto de casas que encontraron en el periférico barrio de Camacuá, en Porto Alegre, Brasil. Son la gran familia de los Rivero, 40 miembros de la tribu Huarao, que al verse ahogados por la carestía en su país, emigraron en 2020. Los niños van a la escuela, los hombres jóvenes han encontrado trabajo y las mujeres hacen artesanías, que comercializan en el mercado informal. Pero cuando ha sido necesario recurrir a la atención de salud, siempre está la limitación del lenguaje y de la cultura. No es lo mismo Brasil que Venezuela. Pero en Porto Alegre funciona un equipo de mediadores interculturales, conformado por migrantes de distintas procedencias que ya están asentados en el país. Ellos, como facilitadores entre pacientes y médicos, deben escuchar, traducir e informar para hacer más simples y claras las prestaciones de salud. Yo acredito que hubo una sensibilización grande de los profesionales de salud, combatiendo la xenofobia, combatiendo el racismo, entendiendo que ninguna persona es ilegal y que todas las personas, siendo nacionarias o no, tienen derecho al acceso a salud. Este programa se implementó como parte de una nueva ley migratoria aprobada en Porto Alegre a nivel municipal, que busca proteger a migrantes que están en el territorio. Esta ley de la Cámara Municipal de Porto Alegre se tramitó después de haber escuchado al Foro Permanente de Movilidad Humana de la región. Por eso se recogió la vasta experiencia de diversas organizaciones de la Iglesia Católica consagradas al servicio de los migrantes. Como iglesia, percebemos aún un lado, una parte de una cierta resistencia. Las que no quieren mucho dar atención, proporcionar un medio humanizado, porque el migrante desafía, el migrante provoca. O que trabajar con migración es un trabajo de compromiso, de vida, de proporcionar vida. Donde también hay una cooperación intensa entre el Estado, la sociedad civil y organismos de iglesia, es en la ciudad de Estello, 16 kilómetros al norte de Porto Alegre. Es una urbe modelo en la acogida de migrantes por las políticas impulsadas por este alcalde que han permitido que la población local perciba a quienes llegan como una oportunidad de desarrollo social. Todos son esfuerzos de aquellos que han comprendido que los migrantes son personas y sujetos de derecho. Por eso, una pluralidad de organismos de la iglesia se aboca a acoger a quienes cada día van llegando a una nueva tierra. La situación de migración es una realidad que envuelve a todos. Entonces, como respuesta, también todos debemos nos envolver. Por eso, nosotros procuramos, como los calabrinianos, que vivimos este carisma, por vocación de vivir y trabajar con los migrantes, procuramos envolver a otras instituciones, sea a nivel eclesial, organismos, instituciones al interno de la propia iglesia católica, como también la sociedad civil y los gobiernos, en fin, llamando a otros parceiros para trabajar en red. Una red que se fortalece en la medida que crece la conciencia de que los migrantes no dejaron sus países por aventura ni por placer, sino porque no tuvieron otra opción. De ahí que el Papa Francisco impulse con fuerza el reconocimiento internacional del derecho a no migrar, el derecho a permanecer donde crecieron las propias raíces. Pero para aquellos que ya han partido, continúa el desafío de ser integrados y promovidos cada día, acogiendo también la riqueza de las culturas que traen con ellos. ¡Gracias!